Hola, buenas tardes. Estamos en la sesión del 30 de mayo del 2017. Bienvenidos a la semana 2. Y pues como siempre vamos a ver lo que tenemos que realizar esta semana. Espero que ya hayamos iniciado con lo que es la revisión de los temas de la unidad. Bien, pues una vez que hemos accesado a la plataforma tenemos el contenido de la unidad y como siempre les sugiero que se vayan al apartado de la guía, el cual presenta el video de lo que vamos a trabajar a manera de resumen y una vez que lo abres puedes descargar la guía de trabajo. En resumen, pues te sugiere que hagas tus actividades entre los días martes y jueves, que revises los recursos para que puedas iniciar la elaboración de las actividades integradoras y de tu participación en el foro. Quiero resaltar que en las entregas que hicieron en este fin de semana, sábado y domingo, algunas tareas pues no reflejan el uso de los temas, tanto vocabulario como la estructura gramatical que se plantean los recursos. Como les he mencionado, esta plataforma es muy amigable y pues les presenta todo el material necesario para que pudieras hacer tus actividades integradoras. Con ello te evita de que, pues si ya de por sí estás ocupado en tus actividades cotidianas del hogar o del trabajo, pues todavía tengas que andar buscando más recursos en internet, que pues por cierto hay muchísimos, los cuales son libres de consultar, pero parte de la evaluación que se lleva a cabo en las actividades integradoras y en el foro es que tus tareas estén enmarcadas en el contexto y en los temas de la unidad. Entonces hay tareas en que las preguntas o las oraciones están correctamente escritas gramaticalmente, pero no reflejan que se haya interactuado en la plataforma revisando los recursos. Y eso lleva a que entonces tus enunciados estén fuera de contexto. Con ello obviamente pues te baja la puntuación. Bien, los temas para esta semana, que es la unidad 2, es elaboración de preguntas en pasado. Tenemos para ello que comencemos a ver los verbos. Aquí tienes verbos irregulares. Es un recurso. Aquí este lo puedes descargar y posteriormente en un descanso que tengas en tu trabajo, pues revisarlo. Tenemos aquí también eventos históricos, los números cardinales, etapas de la vida, figuras históricas y sitios históricos. Como ejemplo tenemos la vida de Frida Kahlo. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos eventos históricos. Cuando vamos a visitar el museo, también, qué vocabulario podemos emplear. Entonces tus enunciados deben tener tanto el vocabulario revisado en la unidad como la estructura gramatical. Después tenemos estos ejercicios que son Questions in Simple Pass, que es la página, y algo aquí de la historia, de la ciencia y la vida. ¿Ok? Bien, pues ya que hemos revisado la guía, pasamos a revisar los recursos, podemos comenzar a revisar qué tenemos que hacer en las actividades integradoras. Por ejemplo, para la actividad número 1, perdón, sería la 3, Interviewing a Celebrity, y veamos qué es lo que tenemos que elaborar. Bien, esta actividad, pues, consiste en que vas a estructurar preguntas, como si estuvieras entrevistando a alguien, y vas a redactar un listado de esas preguntas que vas a hacerle, pues, de manera hipotética, a alguna celebridad. ¿Cuál es el producto que vas a entregar? Un documento, The World, generalmente es el que entregamos, o la mayoría es el al que tiene acceso, en el que vas a incluir texto y audio. ¿Ok? Entonces aquí sí vamos a incluir los dos aspectos. Vas a elaborar una breve presentación de alguna celebridad, a quien entrevistarías, entrevistarías, y 10 preguntas que te gustaría hacerle. Por ejemplo, sigamos aquí. ¿Vas a elegir alguna persona famosa? Pues, ya sea del ámbito artístico, deportivo, o social, o de la historia. Asegúrate, pues, de que sea alguien de que admiras, para que tengas curiosidad, y sobre todo, que el trabajo que vas a hacer tenga significado para ti. Si no te gusta Luis Miguel, a lo mejor no vas a querer preguntarle nada, ¿verdad? No te gustaría. Pero, a lo mejor hay algún otro cantante, actor, etcétera, que sí sea de tu agrado, y bueno, por lo menos te motivaría a hacer tu tarea. ¿Ok? Bien, entonces, primero, paso número uno. Escribir una breve presentación, en forma de párrafo, en inglés, acerca de la persona a la que vas a entrevistar. Bien, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a decir su nombre, de dónde es, información que conozcas de esa persona, a qué se dedica, cuáles han sido sus logros, o por qué es famoso. ¿Sí? Para ello, vas a hacer uso de tus conocimientos previos de la unidad uno, y también del módulo anterior, el módulo seis, donde te presentabas. No sé si recuerdas aquella actividad. Entonces, aquí, esto es lo que vas a hacer. Vas a describir a una persona, y generalmente vas a usar el verbo to be para hablar de él o ella. ¿Ok? Vas a decir, he is... Perdón, vas a decir, she is Shakira, she is from Colombia, she is a singer, she is 43 years old, she is blondie. ¿Ok? Una breve descripción de esa persona famosa. La segunda parte de tu actividad es que hagas diez preguntas en segunda persona acerca de la misma persona que me estás presentando. No me vais a hablar de Shakira y abajo haces preguntas para algún otro actor, ¿no? O cantante, o alguien que no tiene nada que ver. Bien, en estas diez preguntas que vas a elaborar, es muy importante que utilices el pasado simple. Para ello, pues, requieres de revisar los recursos. Y ahí vamos a identificar preguntas en pasado con el verbo to be y preguntas en pasado donde usamos el auxiliar dit. ¿Ok? Entonces, esta primera actividad consta de dos partes. Un pequeño párrafo, máximo, pues, que será tres, cuatro renglones, cincuenta palabras más o menos, y luego tus diez preguntas en la parte de abajo. Revisa la ortografía, sobre todo porque hay errores de dedo muy comunes, que se nota que no... ya no revisaron la tarea, nada más así la terminaron y la subieron. Y, pues, se notan errores de ortografía muy repetidos, ¿no? Donde el mismo verbo que lo escribiste mal lo escribes dos, tres veces de manera equivocada, quiere decir que ahí ya es un error y que no se ha corregido, ¿no? Para la redacción siempre les sugiero que hagan enunciados sencillos. A veces queremos complicar haciendo una redacción muy... pues, no sé, con muchos elementos y... o la pensamos muy mucho en español y así la metimos al traductor y cuando obtenemos la traducción, pues, no tiene nada que ver con lo que queríamos decir. Entonces, siempre enunciados sencillos que son de sujeto, verbo y un complemento, junto y seguido, y puedes usar algunos conectores de los que vimos en los módulos anteriores. Recuerda que toda la modalidad de la prepa en línea ZEP requiere que hagas uso de los conocimientos previos. Bien, pues, ya que elaboraste tu párrafo y que tienes tus 10 preguntas, vas a grabarlas y dentro del mismo documento me vas a compartir el link de ese archivo de audio que nos vas a presentar. Me han funcionado muy bien los links que me mandan de Drive, pero con Dropbox, si no lo hacen de manera correcta, me mandan a la página principal de Dropbox. Entonces, sí es importante que revisen y que comprueben que el link está funcionando. También de que revisen que lo que están proporcionando es un link. Cuando es un link, está la dirección y abajo tiene una línea, como si estuviera subrayándolo, ¿no? Entonces, quiere decir que de esa manera es correcto. Me he dado cuenta de que a veces cuando es Dropbox, lo único que hacen es copiar y pegar la dirección. Y entonces, cuando yo, como no me dan el link, porque nada más me copiaron la dirección, cuando yo copio y pego en el buscador es cuando me lleva a la página principal. Entonces, pues sí requiere para ustedes más tiempo porque yo les mando el mensaje de que el link no me abre o no se revisó, no se pudo checar por ello. Y entonces, pues eso también va bajando su puntuación. ¿Ok? Entonces, sí chequen que están agregando el link de manera correcta. Al final, guarda tu archivo, como siempre, apellido, nombre, módulo 7, semana 2, y su título, Interviewing a Celebrity. Hay quien sigue todavía entregando sus tareas sin guardarlas con esta nomenclatura. Eso también les baja puntos. Todo lo que es seguir indicaciones, leer bien las indicaciones para poder tener el producto final, todo eso cuenta en las rúbricas. Es otra cosa también que les sugiero, que de todas las actividades que van a entregar, revisen las rúbricas. Generalmente son muy parecidas, pero sí tienen algunos elementos muy puntuales que si no cumples con ellos, tu puntuación va a bajar. Bien, pasemos a la actividad integradora 4, que es Tell Me. Bien, en esta actividad Tell Me, pues aplicarás nociones gramaticalas y vocabulario también, pues de la unidad 2. Pero, como te decía, tienes que recurrir a conocimientos previos para que vayas enriqueciendo tu actividad y sobre todo tu aprendizaje. Vas a redactar preguntas en esta ocasión también, pero ahora el tema va a ser cómo las personas celebran o celebraban el Día de Muertos. Estas preguntas deben ir en pasado. Recuerda que tus preguntas deben seguir la estructura del pasado. Hay quien me entrega esta actividad y hace preguntas en presente, cuando aquí muy claramente lo dice, debe ser en pasado. ¿Qué producto vas a entregar? Un documento de Word o procesador de textos. Con un listado, por favor, aquí quiero pedirles que todos los listados que entreguen en sus actividades vayan enumerados, porque de esa manera yo les puedo identificar. La pregunta 1, 3, 4, ¿están correctas o incorrectas? A veces no las enumeran o no las entregan en forma de listado y para ello es más difícil un poco la retroalimentación. Bueno, entonces, un listado de preguntas y esas preguntas las van a contestar. Y el tema, como les decía, es en relación a la celebración del Día de Muertos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Elaborar un listado de 5 preguntas que te permiten obtener información sobre la experiencia de otras personas en la celebración del Día de Muertos. Cómo lo festejaban antes, qué actividades realizaban, quiénes participaban, etc. Y para ello, toma en cuenta la siguiente tabla. Tenemos, como habrás visto ya en los recursos, o lo verás cuando lo consultes, preguntas de información que comienzan con palabras interrogativas como what, when, where, how, ok, why, etc. Y hay preguntas de información que van a ir seguidas del auxiliar did y después un verbo. Pero ese verbo, como aquí te lo explica, va a ir simple, aquí está, muy claro, ¿no? Verbos irregulares en su forma simple. Y cuando no haya auxiliar did, entonces el verbo sí se va a poner en pasado. ¿Ok? Generalmente, cuando no haya auxiliar did es cuando la palabra interrogativa es el sujeto de la pregunta. Por ejemplo, en preguntas del tipo ¿Quién? ¿Quién rompió la ventana? Entonces ahí la palabra who es el sujeto. Who broke the window. Y por eso es que el verbo va en pasado. Who broke. ¿Ok? Y el complemento de window. Pero si son preguntas de información donde hay un sujeto y hay un objeto, entonces ahí sí se lleva did, el sujeto, que en este caso sería you, en todas tus preguntas you, y después el verbo en su forma simple. El complemento sería una preposición o adverbios de tiempo. Bien, las otras preguntas que son en pasado son con el verbo to be. Was o were para decir estaba o estuvo, estaban o estuvieron. Y enseguida va a haber verbos con terminación ing, va a haber adjetivos, va a haber lugar, ocupación o profesión. ¿Ok? Y entonces ya podemos complementar nuestras preguntas con el vocabulario. Bien, en resumen, esta actividad son cinco preguntas. ¿Ok? Y van a ir con su respuesta. Vas a seleccionar a una persona y preguntarle las preguntas que has elaborado y ya después las vas a redactar y las vas a responder. Por ejemplo, así. Es muy importante que sigan este formato. Número uno, punto. Question. Did your family celebrate this day when you were young? Respuesta. Yes, we did. We used to put a dead altar. Entonces, como van a ser en segunda persona porque la estás entrevistando, vas a usar el posesivo you're. Your family, your mother, your father, your sister. O you. O sea, tú. Did you. Y enseguida el verbo en su forma simple. Repito, solo que hagas preguntas con who, por ejemplo, ahí sí el verbo inmediatamente que sigue después va en pasado. Y recuerda, guarda tu archivo como en las demás actividades. Apellidos, nombre, módulo 7, semana 2, tell me. En esta ocasión, esta actividad no lleva audio. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, aquí tienes la rúbrica. ¿Ok? Es muy importante que la consultes para que veas que tus preguntas cuentan con todos los elementos solicitados. Gracias. 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 Bien, sigamos con el foro de clase. Perdón, un momentito, por favor. Vamos a esperar que abra. Gracias. 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 Bien, para el foro de clase que se titula Changes, vas a hacer cuatro preguntas nada más. Una referente a la familia, otra referente a tu localidad o la región donde vives, otra acerca de México en general y otra acerca de un país del mundo. Algo que quisieras preguntar acerca del pasado. Por ejemplo, puedes hacer una tablita parecida a esta o simplemente escribir las preguntas, que son cuatro, una de cada una. Aquí pues lo que les pido es de que no adjunten documentos de ningún tipo en el foro. Solamente son cuatro preguntas las que vamos a elaborar y lo que siempre les he solicitado es de que hagan su participación principal. Una vez que entras al foro, vuelves a encontrar las indicaciones, otra vez el ejemplo y aquí desde la réplica principal, abrir y ahí mismo copiar o escribir tus preguntas. Entonces, les suplico, por favor, no adjunten archivos porque eso dificulta un poco seguir su... pues el seguimiento del foro. Imagínense cuántas participaciones son y se hace pues una cola muy larga. Ahora veamos. Por ejemplo, estas participaciones que están alineadas a la izquierda, aquí está, por ejemplo, son o fueron hechas desde la réplica principal. Con ello se destaca que esa es su participación la más importante. Recuerden que tienen tres participaciones. Entonces, son tres calificaciones las que tienen sus participaciones y cuenta la que tenga más valor. Que obviamente debe ser la participación donde tienes que elaborar lo que se te está pidiendo. Por ejemplo, en este caso, las cuatro preguntas. Aquí esta participación ya quedó insertada en el comentario, por ejemplo, de Beatriz. Y aquí Beatriz comentó acerca de lo que le comenta José Luis. Y así, si ustedes meten aquí en esta participación su participación principal, queda como un comentario, no como su participación más importante. ¿Ok? Entonces, siempre abran desde la réplica al inicio del foro. Bien, entonces son cuatro preguntas que las puedes copiar tal cual y no es necesario subir otro documento. Gracias. 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 Namazén. Si va a ir el sujeto, en este caso YOU, y después el verbo. En su forma simple. Ok. Vamos a ver unos, unos ejemplos. Bien. Eh, tenemos primero que identificar que hay preguntas de sí o no, o sea, la respuesta solamente va a ser sí o no. Para ello es una estructura muy simple. Solamente va ir el auxiliar DID en todas tus preguntas. Después va el sujeto, en este caso you, para decir tú o usted O puede ser they, ellos, si hablas de más miembros de la familia o de más personas Después el verbo, y aquí es importante, va en su forma base o simple No va en pasado, por favor Y después va un complemento Ejemplo entonces, aquí, si observas todas estas preguntas Llevan la terminación did, porque es el auxiliar que vamos a usar para el pasado Enseguida va el sujeto, you, you, you Aquí el sujeto es your family, tu familia They, ellos, they You, your mother, cuando hablamos así de alguien de la familia Pues es your mother, your father, your sister En este caso your grandmother Aquí tenemos you, your family Son los sujetos más comunes que empleamos para este ejercicio, ¿no? Y si observas van todos los verbos después en su forma simple Believe, said, put, celebrate, change, wear Ok, like, take Enseguida tenemos ya el complemento que debe ser referente al día de muertos Y aquí tienes muchos ejemplos que puedes retomar Y a lo mejor puedes cambiar algunos sustantivos ¿Did you believe in dead people? Did you set a table for an offering? Did you put candies and mole? Did your family celebrate this day? Did they change any traditions? Did they wear costumes? Did you like the day of death? Did you take flowers? Did you go to the cemetery? Okay Y aquí tenemos dos ejemplos con el verbo to be Was o were En este caso, después de was o were Es importante que veas que el complemento pueden ser adjetivos Profesiones, lugares O verbos que terminen en ing Puede haber preguntas de había o hubo, ¿no? De existencia, como en este caso Were there Había O was it Es un adjetivo Was it the same? Son preguntas diferentes Son en pasado Pero diferencia de did Ajá Estas llevan auxiliar Y estas llevan verbos Y aquí no ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viendo algunos ejemplos Hay preguntas de información también En este caso Pues va la palabra interrogativa Como las que te presenta en la tablita What kind What How How many What kind of food How many ¿No? What part of Enseguida va Did Ajá What activities did What did you Después va el sujeto Que puede ser Pues una persona Animal Cosa O el pronombre personal Y el verbo En presente O sea, en su forma Simple No lleva terminación ed Ni va en pasado Y ya después va un complemento Aquí hay que darnos cuenta Que hay palabras interrogativas Que son como compuestas ¿No? What kind of bread ¿Qué tipo de pan? What activities ¿Qué actividades? How many days ¿Cuántos días? What kind of food? How many days What part of the celebration Todo eso es la interrogación Y ya después va el auxiliar Did ¿Ok? What kind of bread Did you put On the table For the offering Seguimos respetando La regla ¿No? Que es Interrogación Auxiliar did Sujeto you Y verbo put ¿Ok? En su forma simple Por ejemplo When Did you celebrate it? Cuando Tú Lo celebrabas Who Did you celebrate it with? ¿Con quién Lo celebrabas? Ahora Aquí En esta pregunta Who did you celebrate it? Tenemos A dos sujetos La persona Con la que Celebrabas algo Y tú Por eso es que Sí hay auxiliar Porque hay dos sujetos ¿Ok? Pero Hay veces En las que solamente Hay un solo sujeto Que es la persona Precisamente desconocida En este caso Who Que es el pronombre relativo Entonces Hay preguntas con Who Donde el verbo que sigue Va en pasado Who Took children out To ask for candies ¿Quién llevaba O quién llevó A los niños Pues A pedir dulces ¿No? Entonces aquí Solamente el único Sujeto que hay Es el Who Que es el que llevaba a cabo La acción De esta ¿No? Ya lo demás Es parte del complemento Bien Pues espero que estos ejemplos Te sean de utilidad Quisiera que después de ver Esta presentación Pudiéramos Bueno yo les voy a proporcionar Un link Para que En De manera Simultánea O en vivo Digamos Podamos resolver las dudas Ya que A petición de nuestra Aseguradora De la calidad Pues así me lo solicita Les había Yo he estado dejando Algunas Grabaciones Por cuestiones De De que a veces El internet En mi caso O aquí en mi casa Que también es de ustedes Se pone un poco lento Y pues provoca Problemas técnicos ¿No? Que si ya se cortó la sesión Que si no se escucha O así cosas raras Que van sucediendo Entonces pues Les comparto esta sesión Porque si me interesa Que comiencen a A revisar Lo que tenemos que hacer Y les proporcionaré El link Donde estaré en vivo También pues Para que podamos Resolver las dudas Perdón Y pues Como les digo A petición de nuestra Aseguradora Y bueno Espero que esto Les pueda resolver Bueno Si tienen dudas Nos veremos Mediante el link Les voy a proporcionar Pues que tengan Todos buen inicio De semana Solo me queda Comentarles Que aún sigo Terminando de calificar Las actividades De la semana anterior Porque Pues tengo todavía Pues ya son pocas Las entregas del día domingo Y aprovecho Para recomendarles Que no hay que esperar Hasta el domingo Para hacer nuestras entregas Yo sé que muchos De ustedes trabajan Y tienen algunas Otras actividades En su hogar O con la familia Que pues indudablemente A veces nos hacen O no nos queda Como última opción De entregar domingo Pero si se nota Personas que como Un patrón De entrega Tienen domingo A las 11 de la noche A las 10 de la noche Entonces Pues les digo Una vez Dos veces Que nos organicemos Nos ayuda a nosotros mismos A tener un Un mejor fin de semana De Para acompañar A nuestra familia Que pues seguramente Está apoyándonos En este proyecto De vida Bueno pues Entonces ¡Gracias!